Música Me llamo Teresa Loeches Pérez Y lo he pasado, la verdad, lo he pasado mal Ya por la enfermedad y por la soledad también Aquí no somos compañeros, somos una familia Me llamo muy bien y esta era mi segunda casa Estaba deseando hacer las cositas que hacía en mi casa para venirme aquí Música Música